El lateral del saque de costado, ya lo hace rápido, combina con el número 21, Joaquín Valiente, recibe de espalda Valiente, toca todo a la área para la derecha con Joaquín Díaz Pintado, fue la pelota al área, le queda Adrián Balbúa, ¡Gol! Adrián Balbúa apareció y hay gol en el campeón del siglo, Defensor Sporting 1, Peñarol 0, un rebote oportuno que apareció a los pies de Adrián Balbúa, que se tiró de palomita, apareció ese recurso para Rocky Balbúa y Defensor Sporting 1, Peñarol 0. Y apareció la apertura del score en 53 minutos de la primera parte, el octavo gol para Balbúa y todo arrancó por el sector izquierdo, lo fue fluyendo Valiente hacia el carril central, tocaba por derecha para Pintado, que remató sobre el arco el rebote, el rebote de Tiago Cardoso, que intentaba mirar a algún compañero con complicidad, pero nada, no podés cometer ese error en el rebote ahí en el área chica, y de cabeza Balbúa la manda a guardar, Defensor Sporting 1, Peñarol 0, pero no le cambia el estilo. ¡Gol! En Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Lo hace Matías Aguirre, que ya juega para Damián García, el número 14, que la pincha de Arga, el centro para Abel Hernández, ganó por arriba cuando había pintado. ¡Le cayó a Lucas Hernández! ¡No! ¡Hare eso! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Impresionante pirueta de Lucas Hernández, que fue una tijera, una chilena de Lucas Hernández, dio en el travesaño y apareció de pescador. Matías Areso y encontró el gol, Peñarol 1, Defensor Sporting 1. Y yo había dicho que lo importante para Defensor Sporting era aprovechar los errores del equipo Carbolero, porque si no se estaba el empate y creció Peñarol luego el gol de Defensor, lo que respecta a la bolea, la media tijera de Lucas Hernández, que impactó sobre el horizontal, poca reacción de Matías Dufuri en el rebote. Matías Areso que pone esa pelota al fondo de la red para darle el grito de golas a los hinchas de Peñarol, que ya no estaban un poquito nerviosos en la tribuna y sobre todo, para hacer gritar el gol del empate en el campeón del siglo, Peñarol 1, Defensor Sporting 1. ¡Viste gol! En Deportes Libre Radio, un canal deportivo en YouTube. Impecable se viene el ojito de Rodríguez, entonces fue la pelota al área del peleador, la sacó la defensa Sebastián Mosel y le queda Valentín Rodríguez y la está afuera. Ahora combina con el cabecita Rodríguez, ahora otra vez con el ojito, tiene el centro Valentín, puede hacer el centro, la pelota al área fue para Matías Areso, cortó Valdea Rocha, cortó Rocha, queda viva, igualmente el vallador afuera del área la tiene Lucas Hernández, Hernández que está haciendo un buen partido, la cambia para la derecha con Matías Aguirre, Garay se le manda el basquito, intenta Matías, lo marca Elizaris, va la pelota al área de Matías Aguirre, Garay, ganarrax por arriba, ¡Aberna Hernández! ¡Aberna Hernández! ¡No! ¡Aberna Hernández pone el 2 a 1! ¡Peñarol! ¡Peñarol se pone en ventaja, falta de 3 minutos del partido y está quedando líder de la tabla anual! Y llegó el segundo para Peñarol, dando vuelta al resultado y me parece que Marcelo Méndez estará dando la cabeza contra la palo, contra el banco, de no haber hecho ya mismo las variantes, se descuidó en el fondo el equipo defensor Sporting en este tramo final del partido y lo merecía Peñarol, y lo merecía también Aberna Hernández que llega a su décimo gol en el torneo uruguayo, apareció el segundo para el equipo carbonero, que ahora vuelve a picar en punta el arranque por derecha, de ahí regará y la marca del Isari y el centro nomás, para que por lo menos insistiera con Jonathan Rack y justito en el último momento, Abel Hernández de Palomita la mandó a guardar, Peñarol 2, Defensor Sporting 1, lo dio vuelta el equipo carbonero. ¡Gol! En Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube.